Tatus, 7 de enero, el inicio de un rapero Voy pa' la cima negro, vengo desde cero Ya no sé ni qué pensar, ya no sé ni qué creer Ya no sé ni en quién confiar, ya no sé ni en quién querer A veces solo pienso que no voy a ganar, solo perder No sé si luchar o tal vez rendirme A veces con todo yo quiero acabar y de ese mundo irme aferrado A un lápiz y un papel, soñando con todo sin importar lo que venga Y me diga que él puede que hoy no tenga nada Pero mañana yo lo tenga todo Que hoy ande con riendas de acero, pero mañana de oro Y para progresar y llegar donde yo quiero Yo al compadre le oro y me siento como en un callejón sin salida Y los días los veo pasar demasiado lento Otro más que se va de mi vida Otro joven que no pudo explotar su talento Y pana yo no te miento Eso es lo que hoy en día en el mundo Pasa la muerte los chamacos muy rápido Los abraza y no es más que otro chamaco que te canta La verdad que ha vivido y que ha visto demasiada mierda Pa' tan poca edad, él arriesga su vida En una esquina, en sus manos hay droga Pero en su mente miles de personas y una tarima Y que va a saber usted de acosarse sin comer Y que va a saber usted de acosarse sin tener Nada para el día siguiente La vida es una mierda pero no bajo la frente Y que va a saber usted de acosarse sin comer Y que va a saber usted de acosarse sin tener Nada para el siguiente día Con los zen y rotos, nada en el estómago Pero con la mente llena de poesía Ey, a usted no le cuesta nada Todos se lo dan Pero eso no le da derecho de hablar De rajar Ay, recuerde que todo lo que sube Tiene que algún día bajar Y entre más arriba ser más pichazo Se me va a llevar Ya no sé qué querer Ya no sé qué va a pasar No sé si poder No sé si continuar No sé si quedarme aquí O tal vez avanzar Sinceramente no sé si tenga la fuerza Para caminar hacia el bien Antes quería drogas y mujeres Y otros cuantos placeres Ahora solo quiero estar feliz y bien Y muchos de a cien Y sé que no todo es el dinero Pero te soy sincero compañero Yo voy duro por lo mío Y no quiero ser más sincero Y en esas líneas aprovecho A perdirles perdón A los que me dan comida y techo Y verlos llorando y trices Eso me desploma Perdón, perdón Por ese año no llegar con ese Fucking diploma Y quiero contarles algo Con demasiada sinceridad Te soy hecho mierda por dentro Yo no miento Esa es la verdad Y sé que las fucking oportunidades No las aprovecho Perdón a los que tengo en la tierra Y en el cielo Ya no camino muy derecho Que venga todo lo que quiera No me voy a quitar Voy a poner el pecho He hecho mucha mierda Y solo soy un mocoso Y tengo muy presente Que eso no me tiene Que tener muy orgulloso Vivía en una esquina Entre un blunt y un gramo Se lo juro mano Mandé la calle pa' la mierda Y me puse en la música En lo mío En esos dobles caras Mierda no confío En la cara de esos fecas Negro yo me río En el beat Fluyo como un río Ya no lloro Solo sonrío Porque tengo fe Y sé que se va a cumplir lo mío Hablan pero no me tocan Solo miran feo Dejé de hacer tanto el papel Que yo con playazos No peleo Ey ¿Quién me va a pegar? Yo ¿Dónde están? Que no los veo Las malas vibras Las hago pa' un lado Yo voy duro pa' delante Y pa' atrás Ni siquiera Para ver lo que ha avanzado 7 de enero Nació algo diferente Fuck Pa' lo que diga la gente Algo elegante El chamaco de coco Reventando al parlante